A ver, ¿cuál sería un buen momento para usar perfume? Siempre es un buen momento. Como salir a pasear, ponele. Con tu mejor amigo. O cualquier domingo. Son lindo, ¿eh? Incluso cuando estás triste. No necesitas una cita. Ni ir a un boliche. De hecho, no necesitas hacer nada. Vos haces la ocasión especial. Mirá lo que sos. Y mirá los nuevos perfumes Saks. Gracias.